Estamos en el Parque La Guayacana, en el Parque Cultural La Guayacana, en el barrio El Esmeraldal. Esto queda entre las Lomas de Cumbres y El Esmeraldal. Este es uno de los grandes logros, de los nuevos logros del colectivo Ciudadano Envigado. Un parque de 6.400 metros con un centro cultural de 700 metros cuadrados, un salón para usos múltiples de 150 metros cuadrados y muchísima programación cultural, deportiva, bajo impacto, recreativa. Este parque lo asumimos como la sala del barrio, como la sala, como el espacio de encuentro, como el espacio de construcción de vecindad, como el espacio de construcción de ciudadanía. Y empiezo con este logro, con este parque, con este resultado, porque este parque refleja en mucho lo que Ciudadano Envigado ha querido ser desde el 2012 que se conformó. Somos un grupo de vecinos y vecinas que nos empezamos a conocer para pelear contra la alcaldía de Envigado y para pelear contra las empresas constructoras de los grandes edificios que empezaron a poblar esta loma desde el Plan de Ordenamiento Territorial del 2011. Un barrio que era de casas, un barrio que era verde, un barrio que era de fauna circulando entre las casas, se fue llenando de torres de edificios. Al lado de mi casa, hoy, hay un edificio de 21 pisos. Y todos los edificios que ustedes ven en este barrio, en la Loma del Esmeraldal, en la Loma de Cumbre, no existían hasta hace 7, 8 años. Siempre estamos en concordancia con las instituciones, sobre todo la Secretaría de Medio Ambiente, donde inicialmente concertamos si hay una tala, se concerta, si hay una compensación arbórea, siempre cuentan con nosotros para decir si, no, este árbol nos gusta, esto no. Tengo un curso de huertas con la comunidad y aquí en la Loma del Esmeraldal, aquí en la Guayacana, también tengo otro curso de huertas, también con la comunidad de la Loma del Esmeraldal. Es de mucha aceptación, enseñándole a la gente a cultivar más sano y alimentos más limpios, sin tanta contaminación, sin tanto agroquímico y sin tanto pesticida ni fungicida. Ciudadanos en Vigado, nos empezamos a unir para buscar una mejor calidad de vida del barrio, para oponernos a la construcción desaforada y desordenada, para exigir que las nuevas construcciones se hicieran cumpliendo las normas, no solo de urbanismo, sino de convivencia con los vecinos. Y durante estos 6 años ya que llevamos, hemos logrado muchísimos resultados además de este parque. Algunos de esos resultados, yo diría que el principal, nos hemos convertido en un buen grupo de vecinos, en un buen grupo de ciudadanos. Hemos logrado finalmente ser buenos interlocutores ante la Alcaldía, porque somos un colectivo de protestas, protestamos mucho, pero también somos un colectivo de propuestas, a cada protesta una propuesta y somos un colectivo de acciones. A cada protesta y a cada propuesta le sumamos acciones de nosotras, porque a todos nosotros, al colectivo Ciudadanos en Vigado, a cada vecino nos toca participar en la construcción de lo público. Vivir mejor, un compromiso con Envigado.